hola amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy veremos los sistemas de ecuaciones lineales de 2 x 2 específicamente el método de igualación caso 2 porque anteriormente ya subí el caso 1 si no lo han visto les dejo por aquí arribita el link para que puedan ingresar y puedan ver el primer vídeo donde les indico paso a paso muy lentamente cómo se desarrolla este método muy bien lo primero que tenemos que hacer es recordar el DIR famoso DIR que significa despejar igualar resolver y reemplazar pero despejar que me dirán despejar una variable en las dos ecuaciones tanto en la primera como en la segunda ecuación después dice igualar igualar que igualar el resultado que nos sale al despejar la primera ocasión y al despejar la segunda nos va a salir dos resultados y esos resultados los igualamos resolver que resolver esa igualación y reemplazar tenemos que reemplazar el último resultado con una de las ecuaciones eso vamos a ir viéndolo paso a paso para que para que vayan entendiendo un poquito mejor cómo se desarrolla este método primero que lo que tenemos que hacer para que sea más fácil despejar una variable en las dos ecuaciones escojamos lo que el que tiene positivo en ambas ecuaciones en este caso la x la x tiene positivo arriba y la x tiene positivo abajo no en la primera ecuación y en la segunda ecuación eso es para que nos sea más fácil más sencillo y no nos compliquemos se puede hacer con la otra pero por recomendación cojamos la que tiene en ambos lugares el signo positivo entonces empecemos que dice 1 es despejar ponemos 1 despejar que vamos a despejar la primera ecuación o sea despejar vamos a despejar en este caso despejaremos x verdad despejar x en la ecuación 1 listo entonces despejamos x copiamos la ecuación tal y como está 7 x más 4 y igual 3 despejamos x quiere decir que x tiene que quedar lado izquierdo y el resto al lado derecho bajamos el 13 y como acá está con más pasa con signo menos 4 y seguimos despejando x esto es igual a 13 menos 4 y todo esto sobre 7 porque el 7 está multiplicando pasa dividiendo y entonces ya tenemos lo que vale x en la primera ecuación ahora despejemos x igual en la ecuación 2 en la segunda ecuación y copiamos la misma ecuación 5 x menos 2 y igual 19 despejamos de la misma manera 5 x queda en el mismo lugar igual 19 acá está con menos pasa con más 2 y x sería igual a 19 más 2 y sobre 5 porque porque acá está multiplicando el 5 pasa dividiendo ya tenemos el resultado de despejar x en las dos ecuaciones ahora que nos toca hacer igualar igualar que igualar x de la primera ecuación con x de la segunda ecuación y simplemente copiamos vamos a poner acá igualar x en 1 y 2 con 1 y 2 entonces colocamos lo que vale x x vale 13 menos 4 y sobre 7 esto es igual porque dice igualar a qué cosa a lo que vale x en la segunda ecuación ya está y listo que no dice el paso 3 resolver paso 3 resolver resolver que lo que nos dice arriba y entonces como tenemos en el denominador 7 y 5 7 y 5 para resolver esta ecuación no que está con fracciones el 5 pasa a multiplicar al lado izquierdo y el 7 pasa a multiplicar al lado derecho de esta manera 5 abrimos paréntesis porque porque el 5 va a multiplicar a todo lo que está aquí arriba ok no sólo al que está abajo sino al que está arriba todo 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 ahí está puesto ponemos entre paréntesis y esto es igual a 7 porque pasa acá y multiplica a todos los elementos que están en la parte superior o en el numerador listo de esa manera y empezamos a resolver entonces 5 por 13 5 por 13 5 por 13 es 65 más por menos es menos y 5 por 4 es 20 20 que 20 y esto es igual a multiplicar 7 por 19 que nos da 133 más y más y más es más 2 por 7 o 7 por 14 14 y ahora despejamos y todas las y deben estar al lado izquierdo y todos los números hacia el lado derecho entonces nos queda menos 20 y 14 y este que está con más pasa con menos 14 y igual a 133 que está aquí baja nada más simplemente como está y el más 65 pasa como menos 65 listo entonces qué es lo que hacemos nos queda 2 menos y menos se suman y nos quedaría menos 34 y si no han visto también cómo se desarrolla la suma o resta de números enteros pueden verlo aquí arriba o al final les dejaré la lista de reproducción donde está todo lo que se trata números enteros suma la resta multiplicación etcétera y desarrollamos aquí 133 menos 65 se restan y sale 68 este es positivo este es negativo lleva el signo de número más grande que es en este caso es 133 entonces simplemente despejamos y y viene a ser igual a 68 sobre menos 34 menos 34 el 34 que estaba multiplicando pasa a dividir con su mismo signo ojo no cambia de signo y eso lo podemos simplificar o dividir y es igual a dividimos 68 entre 34 nos sale más por menos es menos y nos sale 2 ya tenemos la respuesta de y ya hallamos lo que vale y que nos dice el cuarto paso el cuarto paso nos dice que cosa reemplazar que vamos a reemplazar vamos a reemplazar y en qué cosa en la primera ecuación si ustedes quieren pueden también coger la segunda y el resultado nos va a salir igual ya tenemos y y ahora queremos hallar x pero x ya tenemos ya sabemos y ahora vamos a reemplazar vamos a reemplazar y vamos a reemplazar y y vamos a hallar x ok vamos a reemplazar y y vamos a encontrar x entonces copiamos la primera ecuación 7x más 4 por y por menos 2 esto es igual a 13 porque ya sabemos cuánto vale y listo estamos reemplazando y en la ecuación número 1 y simplemente desarrollamos más por menos es menos 4 por 2 es 8 bajamos el 7x como está esto es igual a 13 7x que se baja igual el menos 8 pasa con signo cambiado o sea pasa como más 8 el 13 baja normal 13 más 8 nos da 21 quiere decir que 7x es igual a 21 despejamos x y esto nos sale a 21 sobre 7 x es igual a la división de estos dos 21 entre 7 o si quieren lo simplifica de manera que se les haga más fácil nos da 3 y ahí ya hemos hallado x y y que se puede reemplazar y se puede verificar si nuestra ecuación ecuación nuestro resultado ha salido bien no si la solución de nuestra ecuación lineal de 2 por 2 no salió bien pero eso va a ser tema de otro vídeo donde les voy a enseñar cómo se comprueba todos los métodos y cómo se comprueba si está bien o está mal nuestros resultados muy bien amigos si les gustó este vídeo suscríbanse compartan regálenme me gusta y comenten nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y y y y y y y y y